Un total desastre, es así como hoy catalogan a Yailina más viral y no estamos hablando precisamente de todos los escándalos en el que constantemente ésta ha estado involucrada. Ya saben la polémica con el padre de su hija, el arresto que tuvo al lado de Tekashi y ahora la separación con éste. O no, no, sino de su apariencia física. Es que siempre ha dado de qué hablar. A ver, hagamos un recuento. ¿Recuerdan cuando Yailin aún no era famosa y soñaba con ser una gran cantante? ¿Sí lo recuerdan? Era así como se veía esta jovencita en las calles de República Dominicana, siendo una más del común. Quizás no llamando tanto la atención en algunos hombres, pero desde que inició su relación con Anuel AA, su vida cambió por completo. Yailin no dudó ni un segundo en aprovechar la fama que empezó a tener al lado del rapero y es por eso que de inmediato inició en cuanto a las cirugías estéticas cada vez creciendo más. Y después de dar a luz, no tuvo más que volver a operarse para mejorar su cuerpo, pasando de esto a esto. Pero lo que parecía algo para mejorar su físico, terminó por convertirse en una obsesión para la chivirica. Quien hoy tiene más de 20 cirugías en su cuerpo, al parecer cada día quiere más y más, buscando así, según ella, una perfección total. Pero lo que realmente ha conseguido es una destrucción total. Y no lo decimos nosotros, sino los mismos seguidores de la cantante. Sí, mismos que han visto como con el paso de los años, Yailin se ha desconfigurado completamente su imagen física. Es que el realizarse ciertas cirugías la han hecho cada vez más fea. Un ejemplo bien claro es los últimos videos donde Yailin se le puede ver posando y realizando material para sus próximos proyectos. Sus piernas delgadas no concuerdan para nada con sus glúteos y ni hablar de sus exagerados senos cuando todos sabemos que no son reales. Y es que la mamá de Cataleya sí que ha decepcionado por completo. Porque si le echamos un vistazo a su perfil de Instagram, sus fotos lucen espectacular como de otro mundo. Pero al verla en vivo y en directo, sí que te llevas un gran impacto. Y es por eso que está siendo muy criticada porque deja más que claro que solo es puro filtro. ¿Y tú ya habías visto el verdadero cuerpo de Yailin?